Hola Ana, he mantenido relaciones íntimas sin protección y creo que puedo estar embarazada. ¿Cuándo debería hacerme el test de embarazo para salir de dudas? Muchas gracias por ayudarme. El test de embarazo es una prueba bioquímica que se hace en orina o en sangre para detectar el embarazo. Cuando se hace una orina, que es el más frecuente y el más accesible a todas las mujeres, se suele recomendar hacer ante la primera falta. Cuando los ciclos son regulares, es mucho más fácil saber cuándo hay que hacer el test de embarazo, porque se suele hacer cuando nosotras detectamos la primera falta. Eso suele ser dos o tres días, cuando no ha venido la regla, hasta una semana de retraso. Cuanto más próximo lo hagamos al día en que nos tendría que haber venido la regla, en caso de que saliese positivo, será más fiable para hacer una datación de ese embarazo. Cuanto más días tardemos, más margen de error habrá. En cambio, si tenemos ciclos irregulares, el saber cuándo hay que hacer ese test de embarazo es más complejo, puesto que no sabemos cuándo se da un retraso, porque tenemos ciclos irregulares. En ese caso, nos podemos guiar o por la relación en la que hemos buscado embarazo y hacer el test dos semanas después, o si no, si notamos algún síntoma o realmente un retraso o una menorrea fuera de lo normal, entonces realizar un test de embarazo. Es importante saber cómo realizar ese test para detectar el embarazo. Es importante saber que se puede detectar en orina, de manera muy específica también, porque hay test que detectan hasta 10.000 unidades por litro, hasta en sangre. La ventaja que nos da el test en sangre, que al final es una analítica de sangre, que no hace falta estar en ayunas para hacer ese test de sangre, es importante saber que lo que nos permite es saber también un poco la evolución del embarazo. Se sabe que la hormona HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, permite conocer o entender un poco la evolución del embarazo. Se conoce que cada dos días tiene que duplicar su valor para que el embarazo sea evolutivo. Entonces, si hacemos una analítica separada de dos días y ese nivel hormonal no ha evolucionado nada, es un signo de mal pronóstico. Si evoluciona, pero un día sube, otro día baja, otro día vuelve a subir y en ningún momento consigue doblarla, es un signo de alerta. Tenemos que descartar un embarazo ectópico, que es un embarazo fuera del útero, que puede ser una complicación muy grave, puesto que puede causar una hemorragia, o puede ser un embarazo que no evoluciona correctamente y que va a producir una gestación no evolutiva, que es un embarazo que se bloquea en el curso de su desarrollo. Eso de cara a los test de embarazo. La fiabilidad en general es muy buena. Si se hace con un test de los que son más fiables o de los que tienen más sensibilidad, se puede detectar incluso antes de la primera falta, lo que serían unos 11 días después de la relación. El 79% suelen ser positivos si hay embarazo. Cuando faltan menos días, el 90%. Y ya cuando falta la primera falta, casi el 99% permiten detectar un embarazo. En caso de duda, si nos sale una línea muy tenue, se puede repetir al cabo de dos días para confirmarlo o descartarlo. Recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Y también suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!